Les decía al principio que aunque en el calendario litúrgico de este año la fiesta de la natividad se pierde, porque al caer en domingo y no ser solemnidad, las solemnidades tienen prioridad sobre el domingo, los domingos del tiempo ordinario, pero las fiestas no. Así que ayer prevalecía el domingo, salvo en los pueblos donde la Virgen es patrona, que son muchísimos, por ejemplo en Tabalosos. Entonces se perdía la fiesta, aunque ayer ofrecimos flores a la Virgen, pero no hemos querido perderla, entonces hoy la celebramos, aunque sea con menor rango, sin gloria, con una lectura, pero estamos celebrando ahora la natividad que correspondía ayer. ¿Y qué se celebra en esta fiesta? No celebramos el comienzo de la existencia de María, eso lo celebramos el 8 de diciembre, dentro de tres meses, porque el 8 de diciembre se celebra la concepción de María, su inmaculada concepción, y nueve meses después celebramos que esa obra maestra de la creación se hace visible. María empezó a existir nueve meses antes de nacer, más o menos, como cada uno de nosotros, pero celebramos que María empieza a ser visible a los ojos de los hombres, para sus padres, Joaquín y Ana, para los vecinos, y poco a poco se irá haciendo visible cada vez más para más personas. Y sí, digo que es la obra maestra de la creación. Dios ha ido creando las criaturas de las más ínfimas a las más superiores, las criaturas corporales, porque primero creó a los ángeles, que los ángeles están muy por encima de todas las demás criaturas, exceptuando a María, María es la reina de los ángeles, su belleza es tan excelsa que está por encima incluso de los ángeles. Pero después de haber creado Dios a los ángeles, que son criaturas perfectísimas, maravillosas, algunas se han corrompido y se han convertido en demonios, pero los ángeles, si los viéramos, nos extasiarían por su perfección, por su inteligencia, por su poder, por su sabiduría. Pero Dios empezó a crear los seres inertes, luego las plantas, luego los animales, luego el hombre y luego la mujer. Y no es broma, creo que la mujer es más perfecta que el varón como creada. No mucho más, pero más. Lo que pasa, pues pasa como con los ángeles, cuando se corrompe la mujer es mucho peor que el hombre. Igual que cuando el ángel se corrompe es la criatura más repugnante y repulsiva que puede existir. La teoría de la evolución de Darwin, cada vez más científicos la ponen en duda, hoy está más en duda que ninguna. Pero si fuera verdad, porque es una teoría, es una hipótesis, no contradiría en absoluto este orden de la creación. Es precisamente así como esos científicos que han querido manifestar esa teoría, ya digo, cada vez más puesta en duda, precisamente lo que dicen es eso. Los católicos no creemos que Dios creó en siete días de 24 horas cada día la creación. Eso es no entender la Biblia, eso es no entender los géneros literarios en que están escritos cada uno. La Biblia cuenta, perdón, el Génesis en esa primera parte, en los relatos de la creación, cuenta acontecimientos verdaderos, históricos, con lenguaje mitológico que recuerda a los mitos, pero no son mitos. Luego hay otros géneros literarios. En la historia de Jesús en los Evangelios hay también géneros literarios. Hay parábolas, hay cuentos y hay relatos históricos que ocurrieron tal cual nos los cuentan los evangelistas, porque son libros históricos, estos primeros relatos del Génesis son históricos, pero escritos con un sabor, con un lenguaje que nos recuerda a los mitos que nos cuentan cómo han sido creadas las cosas, pero exactamente es este orden en el que Dios ha ido creándolo todo, de los seres inferiores a los seres superiores. Pues la obra maestra de la creación el Señor la deja para el final, como hacen los creadores de este mundo. Se van perfeccionando, no es que Dios se perfeccione, pero Dios va sorprendiéndonos cada vez más. Y entonces hoy nos asombramos de poder mirar a los ojos a esta niña que nace después de haberla creado Dios, nueve meses después de haberla creado Dios, inmaculada, sin mancha. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no sé apreciar mucho a los bebés, seguramente por mi condición de varón. A mí los bebés me dejan un pelín indiferente porque me asombran, me asombra con una cosa tan pequeña, tan frágil, tan... Pero bueno, llega un momento en que ya no sé qué más hacer, no sé qué hacer con ellos y no sé cómo mirarlos, porque son tan chiquitines, pero las madres enseguida, ¡ay, se parecen no sé qué, no sé qué! ¡Mira lo que hace! Porque tienen ese mayor instinto maternal. Los varones tendemos a valorar mucho más a los niños a medida que van creciendo y van desarrollando sus capacidades. Pero ya un bebé es asombroso, esa fragilidad, esa incapacidad de hacer nada, pero que a la vez saca lo mejor de nosotros, porque levanta a nosotros nuestro instinto de protección y de cuidado. Pues María, en el día de hoy, valoramos su existencia, pero nos vamos dando cuenta de que a medida que vaya creciendo con los años, la vamos a saborear más y más. Nos vamos a ir asombrando cada vez más de su belleza, como nos pasa con los bebés, que a medida que van creciendo, vamos asombrándonos de que cada uno ya tiene su carácter. Parece mentira que dos hermanos, o aunque sean dos gemelos, tienen cada uno su carácter, y van desarrollándose, y van haciéndose... Toda persona es digna de belleza, sobre todo si se va adquiriendo las virtudes, que son segundas naturalezas, que les van embelleciendo enormemente. Pues el carácter con el que nacen y luego la personalidad con la que van desarrollando, pues nos van asombrando. Y luego llega un momento en que los niños, a medida que van perdiendo la inocencia, pues en algunas cosas nos asombran menos. Pero María no pierde esta inocencia. Por lo tanto, siempre, siempre vamos asombrándonos cada vez más y más. Y nuestra vida consiste en esto, en ir creciendo en nuestra capacidad de ir asombrándonos de cómo es María. Debemos ir adquiriendo, a medida que crecemos, la capacidad de contemplación, de asombro. Primero, ante las cosas naturales. A veces no somos capaces, pero si prestamos un poquito de atención a un río, mirar un río, cómo pasa el agua, cómo suena. Una flor, un pájaro, un paisaje bello, una montaña, las estrellas en la noche, el fuego, bailando. Si vamos dejando que el asombro se apodre de nosotros, nos vamos admirando, como dice el Salmo 8, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. A través de las criaturas vamos asombrándonos del Creador. Y eso también nos va pasando a medida que vamos conociendo a las personas, sobre todo cuando las vamos amando. Y qué bonito es el ir creciendo en la admiración de un amigo, alguien a quien queremos, un padre, una madre, un amigo. Nos vamos admirando. También conocemos sus defectos, pero vamos... Todos nosotros conocemos personas a las que admiramos, personas que nos asombran, personas con las que nos gusta estar, personas con las que nos gusta hablar, y mucho más cuando surge el enamoramiento. Pues es esta capacidad que tenemos de asombrarnos de lo que Dios hace. Nos pasa también con las obras de los seres humanos. Una catedral. Todos los avances tecnológicos y artísticos que vamos viendo en tantos genios creadores a lo largo de la historia. Cuadros, esculturas, pinturas, poesías, música. Nos asombramos al ver la capacidad artística y creadora del ser humano. Pues mucho más nos pasa eso con la obra de Dios. Mucho más nos pasa con las criaturas más excelsas, con los seres humanos. Pues mucho más estamos llamados a contemplar, a saborear, a deleitarnos en María. Con la esperanza, porque estoy hablando del ver. Joaquín y Ana vieron a María, disfrutaron y la saborearon. Quien más disfrutó y saboreó a María fueron San José y Jesús. Fueron los que vieron la hermosura más grande de María Santísima. Pues nosotros estamos llamados a verla un día. Un día iremos al cielo. Si nos acogemos a su misericordia y luchamos por cumplir los mandamientos, un día veremos a María. Por eso cantamos un día a verla iré. Porque tenemos esa maravillosa esperanza. Nosotros tenemos que pensar que las promesas que hace el Señor en la Escritura, al principio, son muy carnales. Son muy físicas. Abraham le promete una tierra. Y le promete hijos, una descendencia. Esto se hace peligroso porque para algunos las promesas de Dios son meramente materiales y solo aspiran a tener una casa, a tener una tierra, a tener posesiones, dinero, placeres. Este es el peligro de los evionitas y de los musulmanes, que son un poco evionitas en esto, que se piensan que el cielo va a ser un montón de placeres carnales. Entonces, no, los mayores placeres ya en esta vida son espirituales. El gozo está muy por encima del placer. Pero tenemos que luchar por no caer en este materialismo craso, en este evionismo. Pero tampoco caer en el espiritualismo y pensar que en el cielo nuestros placeres, nuestros gozos van a ser meramente espirituales. No. Dios nos ha dado un cuerpo para que podamos expresar el amor con Él. Y cuando resucitemos, que Dios hace nueva todas las cosas, que Dios hace nueva la creación, podremos gozar con los ojos, con el olfato, con los oídos, con la vista. Podremos gozar los placeres espirituales, los gozos espirituales y los placeres materiales. Y veremos a María. Nuestros ojos contemplarán a María y a Jesús. A Jesús hecho hombre, a Jesús hecho carne, que es todavía más asombroso. Pues esto lo tenemos que pensar. Que estamos llamados a ver a María. Que nuestros ojos resucitados la verán. A algunas criaturas les ha sido dado el poder ver a María. Los videntes de Fátima, de Lourdes. Nosotros, la mayoría, no hemos visto a María. Pero la veremos. Y si ya somos capaces de asombrarnos, ya digo, ante las obras de los hombres, ante las obras naturales de Dios, ante las obras sobrenaturales de Dios, la santidad de las personas a las que conocemos, que son capaces de heroísmos, que son capaces de obras de caridad asombrosas, lo que vemos en los santos, cuánto más cuando veamos a María. Pero mientras tanto, hasta que llegue ese día, hoy nos tenemos que proponer, el día del cumpleaños de la Virgen, en crecer en ese asombro. En crecer en imaginar que si hoy empezamos a ver a una niña pequeña, que es la obra maestra de la creación porque es la niña inmaculada, si cualquier bebé nos asombra, María mucho más, pues María, a medida que vaya creciendo nuestra vida, a medida que le vayamos prestando atención, a medida que vayamos hablando con ella, tratándola, experimentando sus cuidados maternales, su amor por Jesús y su amor por nosotros, ya en esta vida estaremos disfrutando y gozando cada vez más, a pesar de todos los sufrimientos que tiene esta vida. Por eso llamamos a María causa de nuestra alegría, porque nos ha traído a Jesús y porque ella misma es alegría para nosotros, porque ella misma es causa de nuestra esperanza, porque ella nuestra fragilidad y nuestro pecado nos hace esperar que Dios siga haciendo en nosotros lo que ha hecho en ella, porque también nosotros estamos llamados a la santidad, porque también nosotros estamos llamados a la perfección, a la santidad, a la pérdida de la mancha del pecado en nuestras vidas. Pues pidámosle hoy a San José que nos enseñe a contemplar a María, a saborearla, a mirarla y a enamorarnos de ella como él la miró y se enamoró, y que preparemos ese día dichoso en que todos, si Dios quiere, la podamos ver, que sí sea.